Pues muchísimas gracias. Antes de empezar, quisiera agradecer a la diócesis de Vitoria, representada en la persona de su obispo, Juan Carlos Elizalde, la invitación a esta inauguración del curso 2023-2024. Y también a la Facultad de Teología del Norte de España, a las dos sedes de Vitoria y de Burgos, al claustro, al personal de la biblioteca, al PAS, alumnos, a todos los que conforman la facultad directa o indirectamente y con ello lo hacen posible, que están representados en la persona del decano y compañero Toño. Agradezco también a Toño su presentación, que me hace sentir más en casa de lo que ya me siento. Y siempre, para explicar mi corta estancia, por dos cursos y mi temprana partida, siempre recurre a la metáfora de la liga, de los equipos de primera y los equipos de segunda, pero después está también la liga masculina y la liga femenina, que es diferente. Yo pertenezco a la liga femenina y una de las razones principales para no quedarme aquí es que no teníamos comunidad. Las Hermanas de la Consolación, entonces, era ir y venir, pero no porque no estuviera a gustísimo aquí, y sobre todo, pues, bueno, por razones de irme a la primera liga. Más allá de todo, siempre el primer amor nunca se olvida y es precisamente lo que a mí me sucede con esta facultad, porque es el lugar donde mi vocación docente despertó con más fuerza y porque fuisteis testigos de mis primeros pasos, apostasteis, aquí está también el antiguo decano, apostasteis y confiasteis en mi persona y también me ayudasteis y me enseñasteis a esforzarme, a cómo contribuir en la misión de la Iglesia desde la docencia en una facultad de teología. Y, bueno, pues, dicho esto, voy a comenzar propiamente la conferencia del curso, para inicio del curso del 2023-2024, que versa sobre la verdad y que fue sugerida al decano, a Toño, por la profesora y amiga, Montse Ibáñez. Ella había leído una conferencia sobre la verdad bíblica que tuve en el contexto de una cátedra contemporánea organizada por los maristas y, como Toño iba buscando también en correlación a lo que os hablaron el año pasado, pues, se lo dijo. Aunque algunas ideas permanecen, lo he reformulado completamente desde la óptica de pensar que estoy en esta facultad de teología que fue mi primer amor, teniendo en cuenta el tema de la verdad y también nuestro contexto actual en nuestro mundo y en el contexto eclesial, ya que vamos caminando hacia el sínodo sobre la sinodalidad. Entonces, lo he reformulado desde esa perspectiva. Comienzo, la humanidad siempre se ha sentido arrastrada por su rotundo atractivo. Ella, la verdad, nos seduce en parte porque se muestra, pero también porque nunca llegamos a poseerla. Cuando se cree tenerla, escapa escurridiza como el agua entre las manos y así nos convierte en errantes aventureros en el gran viaje de la vida. Como el embate del corazón, lento, rítmico, constante, certero, el deseo de verdad nos percute como un dardo con punta de oro similar al de Cupido y nos abre en canal, tatuando en nuestro cuerpo una herida metafísica incurable, la del amor. En nosotros palpita el pozo de una certeza que nos ha alcanzado, pero que no poseemos y que de vez en cuando se despierta con virulencia como una fiera hambrienta e insaciable. Esta incisión profundísima nos convierte en seres estructuralmente abiertos al otro, con mayúscula, y a los otros. Según la Biblia, somos gargantas vivientes, vueltas hacia un Dios que nos respira. Cada expiración e inspiración se inscribe en el dinamismo de gratuidad y de confianza mutua, ya que donamos el aliento recibido en la convicción de que Dios volverá a insuflarnos su hálito, pues estamos unidos a él por respiración. La Escritura nos imagina como tierra cuarteada por la sed de trascendencia y siempre esperando su lluvia, zahoríes con instinto de Dios, ciervas exánimes bramando agua. Sin embargo, parapetado a la vuelta de la esquina, el irresistible canto de las sirenas acecha con sabotear el viaje de la vida, impidiendo que los ulises de la historia lleguen a su destino. El sedentarismo y el aburguesamiento son los peores enemigos de quien peregrina perforando la verdad y oradando en el amor, aunque para Emanuel Carrer lo son las certezas. Atrévete a saber, así espoleaban nuestros antepasados a sus contemporáneos, porque conocer es exponerse a la posibilidad de ser modificado por lo que se contempla y quizás comenzar sin saberlo a ser otro. Conocer es asomarse al abismo de comprometernos para siempre con aquello que se nos regala como vida y se nos presenta como bueno. Perseguir, la verdad, es como la de Abraham, una salida sin retorno, una promesa de bendición que nos transforma en emigrantes para siempre, apátridas de una tierra permanentemente deseada y nunca poseída. Se trata de salir para no volver, o del arte de la fuga como subtítula José Ángel González Saiz, su ensayo La vida pequeña de 2021. Y es que en ocasiones nuestra existencia hastiada de superficialidad, atiborrada de pantallas, empachada de consumo, dice basta y desea escapar, apearse del tren de vida en el que nos han montado, romper la baraja y hacer con todo un montón, empezando por lo que hemos hecho de nosotros mismos y siguiendo por aquello en que nos han convertido los demás, incluso los más íntimos. Esto es lanzarse en busca de una existencia más verdadera y empezar de nuevo. El COVID puso entre las cuerdas al género humano, sufrimos en propia carne la fragilidad de la existencia, mascamos la nostalgia, con nostalgia la necesidad que tenemos de relaciones, aprendimos a valorar las cosas pequeñas del día a día. Nuestra cotidianidad se vio sesgada y confinada por un organismo microscópico capaz de poner en jaque a una humanidad pretenciosa que se jactaba de su saber. Hasta tal punto este diminuto virus nos hizo entrar en crisis que llegamos seriamente a replantearnos nuestra forma insípida y también a veces inconsciente de habitar sobre esta tierra y nos prometimos cambiar nuestra insulsa existencia. Sin embargo, apenas un año después, el hechizo del canto de sirenas nos embrujó otra vez. La decisión de hacer con todo un montón e irnos desnudos y libres en busca de un futuro más auténtico nos inmunizó para siempre de atacar nuevamente en islas letales y notizados por irresistibles melodías que prometen una felicidad fácil y rápida. La atracción irrefrenable del ser humano hacia la verdad encalla una y otra vez a la etargada por lo banal. No soportamos la herida ontológica tatuada en nuestra carne y la calmamos con paliativos cortoplacistas que dejan varada nuestra vocación y posponen nuestra conversión. Y podemos pasarnos así la vida entreteniéndonos con lo efímero, trampeando con lo superficial, trapicheando con el gran don de la existencia. En ocasiones habitamos en un mundo paralelo y prefabricado, alimentado de sucedáneos, relacionado e interconectado virtualmente. Y quizás por eso demandamos como nunca algo que sea tangible y verdadero. Buscamos amores auténticos, sabores genuinos, relaciones sinceras, noticias fidedignas. Ponemos calificativos porque lamentablemente el travestismo de la realidad y la deflación de lo verdadero provoca que no lo demos por supuesto. Tenemos sed como la samaritana de un agua distinta que definitivamente calme nuestro anhelo de autenticidad. Y es que no todo progreso lleva de la mano el desarrollo. Y la gran paradoja es que en la era de las comunicaciones como nunca nos sentimos solos. Por eso, más que en otras épocas, necesitamos replantearnos el tema de la verdad y en qué sentido, como facultad de teología, contribuimos en este punto a ofrecer una visión alternativa a nuestros contemporáneos, sea en el ámbito académico en general, como en el de la formación y en el de la evangelización en particular. La concepción bíblica de verdad puede aportarnos valiosas luces, ya que para la escritura, la verdad no es un ente abstracto con densidad ontológica que habita en el mundo de las ideas y se percibe por el intelecto. La verdad es captada por el corazón y se descubre en la medida que el ser humano se entrega a ella mediante la adhesión. Teniendo en cuenta esta comprensión de verdad y lo anteriormente planteado, mi intención en esta exposición no es disertar especulativamente sobre la verdad, sino la que pretendía José Ángel González Sáiz, hacer acopio del coraje suficiente para abandonar de una vez para siempre esas maneras de habitar en este mundo que nos dejan insatisfechos porque nos hacen vivir en un constante espejismo de felicidad express y artificial. Pero además esta ponencia persigue otros dos objetivos que están interconectados. Primero, reubicar nuestra misión como facultad de teología en el panorama más amplio del mundo académico y en segundo lugar, horadar en qué sentido la novedad que aporta la concepción bíblica sobre este tema enriquece no solo la misión de la Iglesia, sino también a nuestra sociedad y además configura nuestra forma de ser y nuestro estilo de hacer facultad. Comienzo con el primer punto que he titulado La utilidad de los conocimientos inútiles. Si Pablo irrumpiera en el sistema educativo actual con el mismo discurso con que comenzó la primera carta a los corintios, se toparía 20 siglos después con que la predicación de esa verdad revelada, Jesucristo y este crucificado, no termina de cuajar. Y no solo porque el centro de su mensaje se ha tildado de locura o necedad, sino porque la teología hace tiempo que se haya desterrada en la isla de los saberes inútiles. A ella también han sido exiliados hordas de conocimientos improductivos. Su marginación ni siquiera es ya por motivos ideológicos o religiosos, sino simplemente porque según los cánones actuales, como otras tantas ciencias, la teología no sirve para nada. Y quisiera ahondar sobre esta cuestión, ya que desde hace años se elevan ciertas voces críticas contra este sistema que está pervirtiendo el saber y con el que tenemos que lidiar también nosotros como institución académica, porque no somos inmunes a la mentalidad capciosa sustentada por la lógica financiera. Es decir, como sociedad tenemos muy introyectada la utilidad como valor rector de nuestras relaciones, hasta incluso haberse consolidado en un estilo y forma de vivir. Y para ilustrar este punto no puedo sustraerme a la tentación de contar una anécdota que narra con tanto gracejo Emilio del Río. Dice, relata este latinista que Antonio Fontán, catedrático de Filología, evocaba un simpático episodio sucedido durante la dictadura franquista. En una sesión de las Cortes, el ministro José Solís Ruiz preguntó ¿para qué sirve el latín? Y Adolfo Muñoz, Alonso, catedrático de Filología de la Universidad Complutense, le contestó por de pronto, señor ministro, para que a su señoría que ha nacido en Cabra le llamen egabrense, pues cabra en latín se dice egabro. Más allá de la anécdota, la cansina y reiterada pregunta ¿para qué sirve? debería ser estirpada del ámbito educativo, igualmente vetada su formulación, ya que la utilidad no puede erigirse en el criterio para seleccionar los contenidos de aprendizaje ni tampoco en el baremo del saber o en su motor. En octubre de 1939, Abraham Flexner, famoso pedagogo estadounidense, publicó la conferencia La utilidad de los conocimientos inútiles. Con el artículo, elevaba una atalaya de resistencia contra el ridículo carro sobre el que está montado el actual sistema y así plantaba cara al dogma teórico sobre el que se sustenta esta mentalidad. De esta publicación toma inspiración el ensayo de Nucho Ordine, La utilidad de lo inútil de 2013, que lanza una durísima crítica a la institución universitaria y a los dirigentes políticos, quienes independientemente del color de su partido, deberían haber velado por mantener la educación fuera de la contaminación del mercado y del lucro y haber preservado así su consagración a la búsqueda de la verdad. La supremacía del tener sobre el ser y la dictadura del beneficio no solo han logrado gangrenar nuestras relaciones, sino que esta metástasis ha corrompido el coto del saber con el que ya nos entabla una relación de gratuidad. Con el noble propósito de mejorar el nivel de vida, la perspectiva utilitarista se ha filtrado en las universidades y ha conseguido arrinconar no solo a la humanística, sino también a ciencias puras como la física o las matemáticas. Cualquier acto gratuito de saber exento de una utilidad a corto plazo a veces no es financiado y de esta manera se ha ido paulatinamente asfixiando a la investigación. La penetración de este conturbernio financiero en el ámbito de conocimiento ha prostituido en cierto modo la vocación a la verdad. La universidad extorsionada por la ley mercantilista de la oferta y la demanda y adulterada también por las grandes empresas quienes costean los proyectos adopta cada vez más la fisonomía de una empresa y el alumno es el cliente que hay que satisfacer porque paga. En el fondo todo esto no es más que la sintomatología de una patología social más grave con palabras de Tocqueville que en el corazón del ser humano predomine el amor a lo útil al amor a lo bello. La oligarquía de la eficiencia nos va desquiciando y entumeciendo hasta hacernos incapaces de entablar relaciones gratuitas buscadas y mantenidas en sí mismas y no sólo por el beneficio que nos reportan. Ahora bien ante este desolador panorama abrigamos la esperanza de que aunque malogremos las instituciones que velan por el conocimiento el saber permanecerá intacto porque es una de las pocas cosas que no se puede comprar y que además enriquece al compartirlo. Además de mucho ordine otro gran pensador y literato George Steiner en su ensayo Presencias Reales de 1989 denunció la erosión del conocimiento y la prevaricación de la palabra. En esta magnífica y densa obra empitonó contra lo que él denomina la inflación de lo parasitario. De hecho la devaluación de lo primario por lo espurio y secundario ha conseguido según él lacerar a la humanidad y encadenarla a una rutina inértil y estéril regida por la lógica del usar y tirar. Según él habitamos en sociedades onívoras que consumen pero no ingieren. La arrogancia del positivismo y la pornografía de la insignificancia para él han doblegado la verdad con mayúsculas a una verdad no sólo relativa sino también subjetiva y autorreferencial. Según Steiner el superávit de la impostura de las élites burocráticas en un constante soliloquio es culpable en parte del descrédito y del desencanto actual. La demagogia petulante y el academicismo excesivo y pretencioso según él no son más que un chascarrillo de altura un coqueteo sin compromiso serio con la verdad pues la ciencia reducida técnica sólo puede generar invenciones autistas sin imaginación alguna y corrompidas por la pleitesía del rédito económico. Si ante este panorama ciencias reputadas y consoleras como la física y las matemáticas están acomplejadas la teología viaja desterrada del campus universitario en el mismo barco que la humanística. Desde la dura crítica hecha por la ilustración la religión ha sido descatalogada de los saberes de hecho el iluminismo la consideró una delirante ideología una burda superstición un indicio de que parte de la sociedad todavía sigue en minoría de edad o adicta a un opio que la evade de la realidad. En los suburbios del conocimiento y muy lejos de los centros de interés ciertamente la teología goza de más libertad para rehacer su vida al margen de este sistema pero también corre el riesgo de aislarse esto es de relacionarse sólo con quienes piensan igual que ella de hablar únicamente para aquellos que ya la entienden de conformarse sólo conformar a candidatos al sacerdocio para quienes la teología puede llegar a ser un mero trámite de acceso al sacramento del orden o de consagrar su investigación sólo a reciclar saberes que pueden oler antiguos y servir una verdad embadurnada de una moral rancia o momificada que tiene poco que ver con la libertad y audacia evangélica. Enajenarse puede precipitar a la teología al abrupto acantilado de un aburrido monólogo realizado desde de la tarima de un planeta parecido al que describía el principito el de un rey solitario que es tal porque no existen otros habitantes en su cosmos. Aislarse del mundo es pagar no sólo un precio muy alto sino claudicar la misión que bellamente expresaba el concilio vaticano segundo de la constitución Gaudium et Spes. Los gozos y las esperanzas las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo sobre todo de los pobres y de cuantos sufren son a la vez gozos y esperanzas tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. La Iglesia quiere recorrer en solidaridad con todo el género humano el fatigoso camino de búsqueda de la verdad consciente de que el espíritu la guiará a la verdad plena. Solo así podremos construir el gran sueño de la fraternidad universal al que estaba Fratelli Tutti. De hecho, esta exhortación nos pide con vehemencia participar y colaborar con iniciativas promovidas por otras instituciones porque la verdad puede venir del otro del diferente del que no piensa igual pero con el que podemos compartir el proyecto de construir una fraternidad universal. Iglesia en salida samaritana y prójima se hace no solo desde los hospitales de campaña montados a pie de calle sino también desde las instituciones académicas como son las facultades de teología interviniendo en el debate mundial sobre cuestiones que afectan al género humano. El actual Papa ha dado muestras de coraje abordando en laudato sí el problema de la expoliación infame de la tierra y la desertización de la solidaridad del género humano hacia los más pobres. Es más, esta encíclica ha liderado el diálogo mundial sobre esta cuestión y ha alentado el debate científico. Pues desde las facultades de teología no solo formamos cristianos o andamos en los misterios de la fe también ayudamos a construir un mundo mejor. Así pues, en el centro de nuestra reflexión debería estar lo que Gaudí un despe señaló las preocupaciones y los gozos de nuestros contemporáneos así como el ánimo de recorrer este camino hacia la verdad en solidaridad y receptividad hacia lo que aportan otros saberes. Hace siglos el apóstol Pablo se plantó ante el aerópago de su tiempo sin ningún tipo de complejos y se hizo hueco en el ámbito académico de aquel entonces dando por sentado que tenemos que ofrecer una verdad que será juzgada por los sabios de este mundo no solo como un saber inútil sino como locura y necedad pero para los que creen fuerza y sabiduría de Dios. Hoy en día dentro de las instituciones académicas la teología no debe conformarse con hacer un tímido derrote sino que debe hacer palanca junto con otras disciplinas para desbancar la lógica del beneficio e implementarla de la gratuidad pero además consciente de la fuerza de la verdad que tiene que ofrecer la teología debe luchar por no ser arrinconada ni relegada a no ser que renuncie a su vocación de servicio a la humanidad con la que reflexiona y camina solidariamente. Paso a desarrollar el segundo punto titulado más que inutilidad locura. En su particular diatriba Pablo no se mengua ante los doctos y sofistas de su mundo no se acompleja ante sus críticas y descalificaciones les combina a que expliquen ante el escenario del mundo qué tipo de verdad ofrecen consciente de que su propuesta es cualitativamente distinta y humanamente más plena y completa. Chocan así dos concepciones muy distintas de verdad la griega y la semítica y quisiera desarrollar brevemente la peculiar comprensión que aporta la Biblia a este tema. En primer lugar para la escritura la dignidad de la verdad y también del ser humano impide que ésta pueda ser un objeto la quinta esencia de las cosas o una abstracción genérica. Necesariamente debe ser una persona ya que sólo otro sujeto puede colmarnos plenamente. Por esta razón estaría mal formulada aquella pregunta que desde el pretorio vende suspendida en el aire ¿qué es la verdad? Juan 18, 38 La verdad no es un qué sino un quién. Y así el Evangelio de Juan corrige el mal planteamiento de la cuestión no sólo porque ya en la última cena Jesús había afirmado yo soy el camino la verdad y la vida sino por la inclusión del inicio y el final del Evangelio. De hecho al principio dándose la vuelta Jesús descerraja a aquellos dos discípulos que a distancia le seguían la pregunta ¿qué buscáis? Mientras al final del Evangelio a la Magdalena no se le pregunta ya por un qué sino por un quién a quién buscas delatando con este recurso que el discipulado es un camino en el que se comienza buscando algo para terminar buscando a alguien una especie de pasaje del qué al quién. En segundo lugar la verdad no es tanto un descubrimiento como un encuentro incluso aparentemente fortuito con quien siempre habías esperado y aunque no sabías exactamente cómo era sorprendentemente le reconoces. Algo así queda bocetado en la escena ya aludida del Evangelio de Juan pero también a mi juicio se halla magníficamente lapidado en la frase de la novela de Julio Cotázar Rayuela dice así la frase andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Habita en nosotros no sólo una inquietud propedéutica sino también una capacidad innata para oler a Dios. Esto es la certeza de que andamos para encontrarnos y aunque no sepamos con exactitud cómo y dónde buscarnos en cambio abrigamos la seguridad de que seremos capaces de reconocernos en ese singular encuentro. En la antigüedad esta sensación ontológica se cifraba en el momento del parto. Asistido por las divinidades lo primero que el recién nacido veía era a Dios y ese rostro se tatuaba en las pupilas hasta el punto de que vivir equivalía a vivir buscándole y morir era algo muy similar a nacer. Pues precisamente en ese instante de la muerte Dios comadrona nos extraerá del seno de esta vida para nacer definitivamente a la nueva y en esta tesitura le veremos tal cual es. Mientras tanto a tientas y ateridos salimos del vientre cálido de nuestra madre al frío mundo con la certeza interna de que nuestro caminar tiende atraído hacia la verdad y que además seremos capaces de reconocerla cuando esté ante nuestros ojos. En tercer lugar este encuentro no es una conquista sino más bien es una llamada gratuita. Así el capítulo 24 de Siracide y luego el 51. Doña Sabiduría interpela directamente a militar en sus filas y en plaza a frecuentar su escuela. Dice así venid a mí los que me amáis y saciaos de mis frutos. Capítulo 24. Venid a mí los ignorantes y habitad en mi escuela. ¿Hasta cuándo estaréis escasos y os moriréis de sed? Capítulo 51. En esta línea Jesús hará una invitación similar en el Evangelio de Mateo. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Invitación que llega tras contrastar la actitud de rechazo por parte de los sabios e inteligentes de este mundo con la de los pequeños que a diferencia de los otros acogen generosamente esta revelación. Como es propio de la teología de la gracia también en este punto existe una simbiosis entre don divino y esfuerzo humano que necesariamente se entrelazan. Pero el desencadenante de este dinamismo es siempre el don y por tanto la gratuidad origina el movimiento. En este sentido la teología como búsqueda de la verdad es tan solo respuesta al acto gratuito de Dios que se deja encontrar. San Anselmo cincela como pórtico de entrada a su obra el proslogion una oración que dará el tono a todo su quehacer teológico. Dice así, dice Di pues alma mía di a Dios busco tu rostro Señor anhelo ver tu rostro y ahora Señor mi Dios enseña a mi corazón dónde y cómo buscarte dónde y cómo encontrarte enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca porque no puedo ir en tu busca a menos que tú me enseñes y no puedo encontrarte si tú no te manifiestas deseándote buscaré buscando te desearé amándote hallaré y hallándote te amaré. Esta oración es un buen comienzo para cualquier curso de teología así empezó el profesor Ladaria en nuestro curso de Trinidad al igual que debería presidir todo nuestro quehacer teológico como zauríes con instinto de Dios no arrancamos de cero en esta aventura una brújula interna nos guía él nos asiste durante la búsqueda con su gracia pues no podemos encontrarle si él no nos enseña ni hallarle si él no nos precede en esta búsqueda que parte del deseo pero tiene como finalidad amarle. En cuarto lugar y como consecuencia de lo anterior puesto que es una verdad deseada en el corazón se ofrece a este o mejor aún se ofrece a la persona completamente completa y no simplemente a la razón y en mi opinión este hecho comporta tres implicaciones la primera es que verdad y amor en la biblia podrían ser sinónimos cristian bovén lo expresa de manera soberbia en una atípica y sugerente biografía sobre francisco de asís llamada el bajísimo dice así te amaba te amo te amaré no es suficiente una carne para nacer hace falta esta palabra viene de lejos viene del azul lejano de los cielos se hunde lo viviente empapa lo viviente como agua subterránea de amor puro es decir hay una verdad hundida en lo más profundo de todo ser humano y de cada ser vivo que coincide con el hecho de que su existencia es completamente gratuita llamada por Dios este amor originante está cosido a mano en nuestro bagaje genético y esta verdad que es más necesaria para existir que la carne es con la que hemos sido equipados para emprender el viaje de la vida como bellamente expresa Eloy Sánchez Rosillo se encuentra en las galerías de nuestra soterrada identidad a la que tan solo en ocasiones medrosos decidimos asomarnos la segunda implicación es que como el amor la verdad bíblica es una forma de conocimiento que solo puede ser entendida desde el compromiso y la adhesión y de nuevo un poeta lo expresa también bellamente en esta ocasión la voz de Miguel García Posada dice él dice la poesía es una forma de conocimiento puede ser todo más nunca trueque y plata en parte por estas razones el sabor del que etimológicamente deriva la palabra saber se ha visto como una de las metáforas más aptas para explicar cómo se accede a la verdad y cómo ella se incorpora para adherirse a nuestra existencia de hecho respecto a esta sinapsis de la recepción en el antiguo testamento privilegia imágenes del campo semántico del comer dice así Jeremías cuando encontraba palabras tuyas las devoraba el salmo 1 hablará de rumiar día y noche la Torah y al profeta Ezequiel se le pide que engulla el libro en la lengua hebrea el término acento se dice taam y taam significa el gusto se sobreentiende así que cada palabra tiene un sabor sabe diferente a la otra porque tiene un acento diferente o lo que es lo mismo entendemos que significa la palabra amor porque la hemos saboreado a la pregunta ¿a dónde vives? Jesús nos responde en Cafarnaún si no ven y lo verás porque la verdad bíblica no se entiende si no se secunda y por tanto sin probarla resulta imposible conocerla sin adhesión de corazón o sin aceptar correr el riesgo de seguirla que se ofrezca a la libertad y no tanto al entendimiento no implica que carezca de objetividad o como se nos ha recordado con la carta de Pedro que no pueda ser razonada pero sí que tal como sucede con el sabor con un sabor que nunca hemos catado no lo podremos conocer realmente hasta no degustarlo sin probarlo solo nos haremos una idea por aproximación de lo que otros nos cuentan pero careceremos de experiencia personal y la tercera implicación es que ingerida esta verdad nos modifica para la Biblia comer es convertir aquello que comemos en nosotros y viceversa nosotros nos convertimos en lo que comemos se forja así un tipo de conocimiento similar a la convicción el gusto o el sabor por continuar con la metáfora penetra en nuestro interior y produce un saber imborrable podemos renegar de lo visto oído o probado pero no podemos cambiar lo que ha sucedido se puede incluso seguir viviendo al margen como si no hubiera pasado nada pero lo queramos o no esta verdad nos ha convertido en testigos y una vez experimentada hay un antes y un después hasta el punto que no somos ya los mismos y aunque luchemos como Jeremías por erradicarlo y olvidarnos lo único que haremos así es luchar contra nosotros mismos y ya la quinta y última característica de la verdad hasta ahora hablo de esas tres implicaciones que en cierto modo compendia las anteriores es que es una verdad que se revela fundamentalmente en un crucificado y por tanto el momento álgido de su teofanía se da no solo en una persona sino en un ser humano que es Dios y que además está completamente desfigurado porque ha adoptado la forma de siervo y en una cruz ha llegado hasta el extremo del amor por eso lo que desde el mero raciocinio no es más que un sinsentido y necedad desde otros cánones de medición esta locura de Dios no responde a un delirio irracional sino a una lógica la del amor que vaciándose completamente se entrega por completo esta manifestación de la verdad amor hace saltar por los aires nuestra irrefrenable tendencia a la meritocracia a escarbar en los motivos de que para amarnos necesariamente haya una razón merecida también dinamita nuestra cansina solicitud de pruebas o señales para creer y adherirnos sin trabas y es que ni habrá otra señal en el cielo que la de una toalla y un lebrillo ni tampoco más grande que la de un Dios crucificado y lo que desde ciertos parámetros se juzga como locura para quien lo vive y experimenta en su carne supone plenificación sabiduría y fuerza de Dios y en definitiva esta convicción es la que a su vez convencerá a otros a probarlo de ahí la importancia de que inseparablemente a la enseñanza se halle el testimonio y de que en el aprendizaje la recepción sea adhesión pero también de que la predicación de esta verdad crucificada traiga insoslayablemente de la mano la contemplación de los cuerpos torturados y masacrados por la violencia o lacerados y desgastados por la enfermedad y la caducidad de la existencia precisamente estos son los lugares teológicos por excelencia donde Dios se manifiesta la verdad más pura se revela en la dignidad más pelada y vulnerable del ser humano allí donde desnuda sin ambajes ni ornamentos refulge con nitidez cuentan que al final de la vida acusado de jansenismo a Belix Pascal se le negó la comunión y que en esta tesitura pidió que le trajeran a un pobre para poder morir tranquilo no tengo competencia para valorar la doctrina si la doctrina de Pascal o no fue jansenista pero por esta acción no cabe duda de que entendió perfectamente el misterio de la Eucaristía la verdad condensada en la sabiduría de la cruz es la de un Dios cuya omnipotencia es la del amor y por eso necesariamente la debilidad y la vulnerabilidad son los lugares donde mejor se manifiesta no es casual que el lema de los impíos verbalizado en el libro de la sabiduría sea nuestra fuerza norma de la justicia que la debilidad como se ve de nada sirve traiga de la mano la eliminación de las categorías más débiles oprimamos al justo pobre no perdonemos la viuda no respetemos las canas y los años del anciano en este sentido la escritura da una vuelta de tuerca a la receta de gratuidad propuesta por mucho ordine la teología se postula no sólo como un saber inútil y con ello gratuito sino como locura de un amor que abraza la debilidad hasta el punto de escogerla como lugar por excelencia de manifestación y esto no por una apuesta en escena excéntrica o extravagante sino porque responde al ser más profundo que Dios de hecho sería sintácticamente posible y a mi juicio teológicamente más conveniente traducir el participio presente del inicio del himno cristológico no por un a pesar de su condición divina como normalmente aparece registrado sino precisamente por ser Dios esto es precisamente por ser Dios no retuvo ávidamente su condición precisamente por ser Dios adoptó la condición de siervo y llegó hasta el extremo del amor en una cruz no se trata de una concesión sino de una opción de la opción por la que Dios se manifiesta su amor desbordante y manifiesta así la verdad más honda de Dios porque lo propio de Dios no es retener sino donarse no es significarse separándose y marcándose distancia sino asumir la condición de semejanza y hacerse hermano prójimo pasar por uno de tantos sus insignias no son la lanza la fuerza o el poder sino una toalla y un lebrillo ya que su onipotencia es la del amor y la del servicio por eso y tal como cartografía el descenso del himno de Filipenses quizás el mejor calificativo no sea el altísimo sino el bajísimo y así en tres escuetos versículos la carta a los Filipenses escancia la kenosis de Dios y con ello de toda su verdad concluyendo la verdad que la teología busca y de la que habla no es un ente sino un sujeto no es una realidad oculta ni esotérica es de carne y hueso y sale a nuestro encuentro en la cotidianidad no es demostrable ni apresable pero la reconocemos no es una quimera subjetiva es real pero cualquier objetivación se queda siempre corta y resulta parcial sesgada y empequeñecida puede ser razonada pero no se ofrece solo a la inteligencia sino a la libertad y se entiende mejor en la medida que se secunda moviliza principalmente al corazón y plenifica toda la existencia no es una verdad poseída sino seguida y siempre libre y sorprendente pero su peculiaridad más característica es que es una verdad crucificada y por eso capaz de devolvernos como en un espejo la verdad más profunda de quienes somos seres amados hasta el extremo el último punto y termino llevamos este tesoro en vasijas de barro la exhortación de Pablo sobre la sabiduría ubicada al inicio de la primera carta a los corintios nos ha servido de inspiración no solo para que la teología no se arredre entre los doctos y sabios de este mundo sino para ahora para dar el calibre de la verdad que anunciamos a través de unas breves pinceladas he buscado bocetar la peculiar oferta que podemos hacer no solo a nuestro mundo sino también al ámbito académico pero nos queda sacar una consecuencia más la verdad que predicamos debe configurar nuestra forma de hacer y de ser facultad nuestro estilo de ser docentes y alumnos o discípulos nuestra manera de enseñar y de aprender es decir esta verdad no solo afecta al contenido sino también al modo y quisiera centrarme solo en dos aspectos en primer lugar una de las patologías modernas es la de rendir pleitesía al método en la línea con la aguda sátira de George Steiner siglos antes el apóstol Pablo critica también a los griegos y a los judíos los griegos para quienes dice él lo que cuenta es la elocuencia y a los judíos que piden señales en cierto modo sendas tendencias encarnan dos modas reinantes hoy los positivistas de turno para los que es falsa cualquier teoría que no pueda ser empíricamente demostrada y los fervientes pedagogos o comunicadores para los que en muchos casos prima la forma sobre el contenido Jesús no sucumbe ni a lo uno ni a lo otro él no complace la demanda de signos ni al inicio de su vida como registra el episodio de las tentaciones ni al final bajando de la cruz pero tampoco a lo largo de su existencia histórica se acredita como Dios a la manera que le proponen sus correligionarios de igual modo su predicación no se adapta al auditorio a fin de obtener muchos likes ni por supuesto respondir a la fisonomía de una cháchara de altura cargada de elocuencia pero vacía de existencia y además destinada a unos pocos eruditos y esta forma de ejercer la docencia de Jesús debe ser un referente para nosotros la teología no debe andar obsesionada con convencer a base de demostraciones o adoctrinamiento pero tampoco debe ser un despliegue de pirotecnia apasionante por segundos pero luego tan flácida y etérea que se evapora sin dejar marca en el universo existencial de los alumnos Pablo puntualiza que para no desvirtuar la cruz de Cristo la debilidad y la pobreza con la que se presenta el que predica forma parte integrante del anuncio del evangelio y remata esta idea señalando que intrínsecamente unida a la debilidad de la cruz se halla la parquedad de palabras con que se ha expuesto el mensaje la indefensión con que él mismo se ha presentado a los corintios así como la conciencia de que Dios ha escogido lo débil del mundo lo que no es para confundir a lo fuerte de a lo que se cree ser por tanto la forma de hacer facultad de teología debería ser acorde a esta verdad que predica y de la que vive en segundo lugar y especialmente en el contexto de este curso que vamos de cara hacia el sínodo sobre la sinodalidad desde las aulas de teología deberíamos formar a los futuros teólogos para dialogar y habitar en una iglesia sinodal y por tanto para asumir la responsabilidad de discernir pero también y sobre todo para estar abiertos a la verdad de la que puede ser portador el otro el que es diferente tras la escena de la mujer sirofenicia ella contraargumenta a Jesús diciendo también los perrillos comen de las migas que caen de la mesa de sus amos el evangelio de Marcos y de Mateo da un viraje hacia una mayor apertura a los paganos y esto significa que aquella mujer cambió a Jesús es decir que Jesús no vio amenazada a su autoridad porque una mujer y además pagana le abriera la perspectiva hacia otros pueblos esto muestra que Jesús entendió la voluntad de Dios o que la voluntad de Dios también le podía llegar encarnada en las personas que encontró en su camino muestra que Jesús se dejó sorprender por la inmensa fe de muchas gentes sencillas que le conmovieron gestos como el de aquella viuda que echó en aquellos dos óbolos toda su existencia Jesús acoge la fraternidad inesperada como un don y así recibe con gratitud al grupo de hombres y mujeres que le acompañaron en su viaje existencial de Galilea a Jerusalén le sintió como hermanos y amigos y en las horas más bajas les pidió que estuvieran con él velando y orando Jesús como un lirio más del campo se deja vestir por la providencia de su padre que llega en forma de una inesperada familia de leprosos publicanos prostitutas que como samaritanos subversivos son los que le acogen en sus casas y le dan cabida en sus vidas esta forma de ser de Dios funda la sinodalidad y por eso la sinodalidad no es una medida estratégica ni funcional sino expresión del ser de Dios y por eso también del ser de la iglesia como afirmaba Concar explicando Lumen Gentium XII sólo la verdad tiene autoridad en última instancia pues la iglesia universal es el único sujeto adecuado bajo la soberanía del espíritu que le ha sido prometido y que en ella habita de este modo Lumen Gentium invita a los pastores pero podríamos decir también a los teólogos a que escuchen la llamada de Dios que llega a través del discernimiento de todo el cuerpo eclesial o como expresó Monseñor Romero a experimentar que el pueblo es mi profeta que no es otra cosa que caminar y pasar por este mundo como lo hizo el hijo de Dios dejándose sorprender por la fe y por la siembra fecunda de una semilla que cae en tierra buena y que da mucho fruto el que hacer teológico no puede prescindir de la sinodalidad recuerdo como si fuera ayer la última clase de la asignatura credibilidad de la revelación impartida por el profesor Rino Fisichela ese día comenzó leyendo un elenco de nombres de cristianos y cristianas que habían sido asesinados en ese año por confesar la fe al concluir sentencio ellos creyeron esta verdad el impacto fue mayor porque entre esos nombres se hallaba el de algunos alumnos y alumnas de la gregoriana y por tanto que habían estado sentados en los bancos de la universidad escuchando lo mismo que yo había escuchado y así de repente comprendí el alcance de la docencia posiblemente en nuestras aulas también habrá alumnos y alumnas en los que cale hasta la médula esta verdad y que dé mucho fruto por eso y como conclusión deseo para este año académico 2023-2024 que la facultad de teología del norte de España con sus dos sedes Vitoria, Gasteiz y Burgos sean un faro de luz que irradie la valentía con valentía esta verdad en la que creemos y de la que está tan necesitada la humanidad y que además esta búsqueda la haga en sinodalidad y también en solidaridad con todo el género humano que la debilidad y la vulnerabilidad configure nuestro quehacer teológico conscientes de que esta verdad quizá brille mejor en vasijas que se saben hechas de barro y que son conscientes de su fragilidad al mismo tiempo que son conscientes y experimentan la fuerza del mensaje que llevan tatuado a fuego por el espíritu en su propia piel y cincelado también en su corazón muchas gracias es que recasco muchísimas gracias Marta realmente que ojalá estas palabras tuyas de tanta profundidad y belleza marquen nuestro año académico sin más pues que haya inaugurado este curso académico 2023-24 de la Facultad de Teología Norte de España sede de Vitoria y a continuación y a continuación a continuación está servido un vino en el gran comedor y porque es parte también de esta inauguración desde que la verdad se ha encarnado la convivencia el afecto el diálogo la mesa compartida es también signo de esa verdad que así sea Oneguín aplausos Gracias.